Yo sigo bien firme pa' los que me andan tirando Y a pesar de que ellos hablan a mi no me van parando Y sigo rifando con toda mi raza y que tire y que viente a toda su casa A mi no me importa pues a mi nada me pasa Yo sigo bien firme pa' los que me andan tirando Y a pesar de que ellos hablan a mi no me van parando Sigo rifando con toda mi raza y que tire y que viente a toda su casa A mi no me importa pues a mi nada me pasa Me tiraron, ellos creyeron que a mi me acabaron De tanto que dijeron, creyeron que se rifaron No sé por qué me tiran y de mi andan hablando Si todas mis rolitas ellos la están escuchando Dicen que no les gusta y que canto algo gacho Que como es que canto si apenas soy un muchacho Pero lucho y hago lo que a mi me gusta No se porque critican si lo que hablan no me asusta Critican y critican cuando no ven sus defectos Y para lo que cantan y juran ellos son restos mentirosos No saben lo que están hablando El chiste es criticar y no mas seguir molestando Todos cantaron pa' mi chocano que andaba dando tranquilo mirando Ellos tiraron ellos hablaron de lo que canto y que no tengo varo Pues que les importa si no ocupo nada yo voy a seguir dando a nadie me compara Y digan lo que digan no hablen a mi no me paran Yo sigo bien firme pa' los que me andan tirando Y a pesar de que ellos hablan a mi no me van parando Y sigo rifando con toda mi raza y que tira y que aviente a toda su casa A mi no me importa pues a mi nada me pasa Yo sigo bien firme pa' los que me andan tirando Y a pesar de que ellos hablan a mi no me van parando Y sigo rifando con toda mi raza y que tira y que aviente a toda su casa A mí no me importa pues a mí nada me pasa Me tiraron, ellos nuevamente de mí hablaron Y así sigo tranquilo porque a mí no me acabaron Rimaron y cantaron todo lo que ellos querían Y eso que no he hecho nada, no sé por qué tirarían Tal vez tenga un estilo bien bonito que les gusta Y no sé por qué será que sus amenazas no asustan La envidia los quiere poner enfrente de mi fleco Y cuando va llegando saluda y se me va chueco Primero que nada, que tiene sujeto y luego se vaya la chingada Porque a pesar de todo esto sigo firme de cada payasada Que me cantan porque lo que hablan no me espanta Andan dando y dando como les gusta dar lata Como una rata siguen chingando y de cada noche siguen molestando Yo sigo dando, sigo rifando, a todo el que habla lo sigo callando No les he tirado y ya quieren matarme pero yo de qué debo de molestarme Así que ustedes tiren porque no pueden pararme Yo sigo bien firme pa' los que me andan tirando Y a pesar de que ellos hablan a mí no me van parando Y sigo rifando con toda mi raza y que tire que aviente a toda su casa A mí no me importa pues a mí nada me pasa Yo sigo bien firme pa' los que me andan tirando Y a pesar de que ellos hablan a mí no me van parando Sigo rifando con toda mi raza y que tire que aviente a toda su casa A mí no me importa pues a mí nada me pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!